Este es un pequeño vídeo para comentar qué líneas deben aparecer en una tabla. Aquí tenemos un ejemplo de tabla donde aparecen unas líneas verticales, estas dos de aquí, y unas líneas horizontales. Pues bien, las líneas horizontales deben seguir permaneciendo, estas dos, pero las líneas verticales deben eliminarse. Y además, debería haber una línea horizontal más justo debajo del título de cada una de las columnas. De modo que al final tendríamos una, dos y tres líneas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo de tabla que nos puede servir para ver cómo debería quedar. Como hemos dicho, solamente líneas horizontales, nada de líneas verticales, y justo debajo del título, de la fila que contienen los títulos de cada una de las columnas, se puede poner una línea más. Bueno, pues nada, espero que sea útil. Chao. Chao.